Bueno, buenas tardes a ustedes y a la televidencia. La verdad que sí, que tuvimos una jornada muy linda ayer en el balneario municipal Rocha, con 60 tiradores de la costa del río Uruguay, de la zona de Chajarí, de Concordia, de Federación, de San Salvador y de acá a Villa Elisa. Que eso ya integra en el circuito zonal del río Uruguay, pero esta jornada de tiro a campo se organiza una sola vez al año. Y bueno, les gustó mucho el lugar acá al balneario, por eso lo hicimos acá. La verdad que se fueron todos muy conformes, muy contentos nosotros también por la participación, la participación de la gente, porque en total mucha gente recorrió también los lugares donde se tiraba. Y la verdad que sí, quedamos muy contentos, ellos se fueron muy satisfechos. Tengo que agradecer al Intendente Villa Elisa, a Marcelo por su predisposición, y a Néstor Gómez, que ayer también nos acompañaron un rato, y la gente de afuera valoraba muchísimo eso, porque ellos decían que en su lugar, por lo general el Intendente o el Secretario de Deportes, nunca acompañaban. Una jornada, bueno, una tarde espléndida, donde el Rocha, como lo decíamos recién, las instalaciones y el lugar, verdaderamente lo que es naturaleza, se presta para este tipo de actividades, materia de seguridad y demás, todo extraordinario, ¿no? No, todo muy bien, nosotros ya habíamos tenido muy en cuenta el tema de seguridad, en el arco es algo que hay que enseñar desde muy chiquitito, no pasan prácticamente accidentes muy difíciles, porque eso se recalca muchísimo. Nosotros habíamos hecho todos los tiros hacia sectores donde no iba a perjudicar a nadie, donde la gente estaba totalmente delimitada para poder observar. No, fue todo muy correcto, la gente que practica ese deporte también tiene muy en cuenta el tema de la seguridad, así que todo salió bien. Bien, para que nos cuente un poquito, porque mucha gente seguramente que va a estar viendo las imágenes va a estar sorprendida de la modalidad, digamos, son 12 núcleos, 12 bases, no sé cómo se llaman el arco, y se van trasladando el grupo, tiene que hacer el circuito, ¿no? Sí, 12 contenciones se llama, con los distintos blancos, hay blancos más grandes, más chicos, distintas distancias, porque algunos tiran a 5, a 8, a 12, a 20, 25 metros, los arcos compuestos, que son los arcos con polea, que ahí estuvimos observando, hay muchachos de federación que fue el que salió primero, que competía con dos tiradores de acá, uno es un médico de Concordia, que es vicepresidente del club, y su hijo, que tiran con arco con polea, que salieron segundo y tercero, y el instructor de tiro también tira con ese arco, la verdad que da gusto verlos, y bueno, después el resto tira con arco recurvo, que es el arco más común, y el que es el que, por el cual se debe empezar para aprender, hay muchos chicos jóvenes, ustedes han visto muchos chicos jóvenes que están tirando, y bueno, el entusiasmo acá en Villaliza es bastante grande, así que vamos a tener que trabajar bastante para satisfacer la expectativa que hay. Bien, y con respecto a eso, ¿cómo venimos? Digo, porque bueno, ¿están gestionando el predio, el lugar, donde practicar aquí en Villaliza, o eso ya está confirmado? El lugar ya está confirmado, por suerte Marcelo nos ha firmado un convenio la semana pasada, donde nos ceden un espacio que hay atrás, donde se quema el muñeco siempre, queda una tirita ahí de unos 26 metros por 100, nos han cedido por 5 años, así que vamos a empezar a trabajar en ese lugar, también muy satisfecho por eso, porque no es fácil conseguir un terreno hoy en día, o molestar a otros clubes que tienen otras actividades, así que estamos muy conformes con eso, estoy seguro que vamos a organizar bien el predio, nos vamos a organizar muy bien, y si Dios quiere para el año que viene, vamos a tener alguna interacción para estar más cómodo, digamos. Bien, y si hay algún entusiasmado ahora, y que quiere practicar, ¿qué tiene que hacer? Y que venga a hablar conmigo, o con Alberto Ex, que es el presidente de la subcomisión de tiro, ¿no es cierto? Conarco, yo por ahí estoy un poquito ayudándolos, yo soy el presidente del club, digamos, pero bueno, ellos por ahí son muy pocos y están empezando, yo les ayudo bastante, y que vengan a hablar conmigo, que se pongan en contacto con él, con alguno que tire, con Guido Bonó, con Walter Sautier, entonces vamos a ir haciendo una pre-inscripción, y es muy probable que estos días, ya los fines de semana, estemos avisando, vamos avisando de a poquito, para que se vayan sumando de a poquito, y la escuela va a mover bien cuando la empezamos, pero en estos días simplemente. Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, agradecerles a ustedes también porque han tomado las imágenes, y bueno, invitar a todo el mundo que quiera practicar este deporte, que es un deporte que se puede hacer en familia, lo puede hacer un nene de 6, 7 años, hasta 80, 90, y bueno, y se comparte mucho en forma familiar, o sea, viene toda la familia, tira el padre, el hijo, la mujer, así que es un deporte muy lindo.